Social Trending, hoy le corresponde a, sí señores, el Social Trending de YouTube. Uno de los canales más vistos en cuanto a deporte se refiere a través de esta plataforma es el de ESPN, que tiene más de 6 millones de seguidores recopilando reportajes, entrevistas y momentos inolvidables del deporte internacional. Social Trending en YouTube, ESPN. ¡Suscríbete al canal!